Música Hola que tal todos somos el grupo Quintana Hoy nos invitamos para que se suscriban a la página Azteca Digital Donde se seguirá el estilo y el sabor del grupo Quintana Y aquí la frase, ya lo digo, esta gran frase que todos ya conocen Señores, recuerdo muy bien Recuerdo muy bien 25 de diciembre del 2019 Una llamada del sonido tundo nos hace decir Que le interesa tocar el final de nuestra historia Vamos a ver Un buen jugo, pero tiene el grito más fuerte Tiene el grito más fuerte Seguimos al final de nuestra historia, amigos Éxitos unidos cuándo Arnulfo Miran Éxito de éxitos Clásico de clásicos Bailamos a la cumbia Vámonos Vámonos, vamos a ver el final de nuestra historia Cuando encontraron la experiencia de la vida Que sufrase, que ustedes ya conocen muy bien Lo acompañan Y ha! Y ha! Y ha! Y ha! ㅎㅎ ¡Vámonos! ¿Qué? 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 ¡R! ¡R! Bom, guele! Aquí consiguenalah pour unaamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es lo único que le empeña en lapora de la media. De la manera absoluta. ¡ Stones de 1600! Mi hija te lo sentí ¿Cómo se llama este tema? ¿A dónde está el grito? Si no vale, la nominación viene en las frases que todo el mundo ya se sabe ¿Nos van a decir? ¡Todos juntos! ¡Vamos! Y mi partida fue el final de nuestra historia ¡Esa no! ¡Vamos! 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 Este es el final de la historia de Turia. Este es el final de la historia de Turia. El primero de la historia de Turia. La historia de Turia. Los预itos para el feliz Arabic. La historia de Turia. La historia de Turia. El primero de la historia de Turia. El segundo de la historia de Turia. Los aprobados de Turia. Saluditos para Azteca Digital 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 Saluditos para Azteca Digital